Coge la guitarra, hermano mío, coge la guitarra, que hace mucho frío. Coge la guitarra, hermano mío, coge la guitarra, que hace mucho frío. Coge la guitarra, si no la ha traído, lele, 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 llamo yo a mi casa, lele, 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 lele. Le digo a mi primo, que no pueda ir de la traidad, dime tus palabras, amor mío, dime tus palabras, que me encuentro perdido. Dime tus palabras, cariño mío, que sin tus palabras me encuentro perdido. Que sin tus palabras, soy un pescaíto, que no tiene río, un niño en la playa, que no tiene arena ni cubito. Borra el humo de tu frente y deja que salga lo bonito que se hace, chiquitito, que se hace diferente. Coge la guitarra hermano mío, coge la guitarra que hace mucho frío. Coge la guitarra hermano mío, coge la guitarra que hace mucho frío.